Los alemanes emiten dos votos en el día de elecciones. La potencia económica de Europa es una democracia parlamentaria y más de 60 millones de personas están llamadas a votar. El canciller de este país no es directamente elegido por sus votantes, sino por los diputados del Bundestag, el Parlamento Federal Alemán. El primer voto de los alemanes es para un candidato de su circunscripción y el que obtenga la mayoría de los votos se une automáticamente al Parlamento. El segundo voto es para el partido político y determina el porcentaje general que cada partido recibe en el Parlamento. Para entrar al Parlamento, un partido debe contar con al menos el 5% de los votos. Acostumbrados a las coaliciones, los alemanes dividen su voto con frecuencia, entre dos partidos diferentes. El número de legisladores varía según las papeletas y algunos cálculos complejos. Debe haber al menos 598, pero la actual legislatura tiene 709. De acuerdo a las proyecciones electorales, podría haber hasta 750 diputados en el nuevo gobierno y los alemanes votan cada cuatro años.